Muy buenos días con alegría amigos y amigas, enseguida vuelvo a la piscina, que sí, que sí, que hoy el vídeo es desde la piscina, pasa que ahora mismo estoy yendo andando, voy para la piscina que tengo la mochila con el trípode incluso, voy a llevar la cámara y te voy a mostrar unos ejercicios de técnica muy buenos desde fuera del agua y desde debajo del agua, dos o tres ejercicios de técnica que quiero mostrarte para que vayas aplicando en tus entrenamientos, pasa que bueno como voy andando y siempre corro por aquí, el amarillo de los árboles, de las hojas en el suelo, digo voy a hacer la intro desde aquí para que vean lo maravilloso que es esto, lo colorido de estos árboles, qué espectáculo, listo, nos vemos en piscina. Ahora sí amigos, ya estamos en la piscina, este es el momento del calentamiento, ahí está Super Mario, segundo viene Pedro, tercero ahí estoy yo y ahí detrás con el gorro naranja viene Iván, es el calentamiento antes del entrenamiento, en este caso hemos hecho 500, 600 metros, a veces hacemos 500, a veces hacemos 1000, depende del día. Primer ejercicio de técnica, ida, recobro subacuático, como lo estás viendo, con los dos brazos subacuáticos, los brazos no salen fuera del agua para un lado y al volver ejercicio que le llamamos uña, es un curl normal, simplemente que al terminar la brazada la uña vuelve rozando la superficie del agua. Este ejercicio es ahora para la ida en el recobro subacuático, sobre todo para él agarre la tracción, como los movimientos subacuáticos son contracorriente, tú estás volviendo el brazo de atrás hacia adelante, contracorriente, con el otro brazo tienes que hacer más fuerza para poder romper esa contracorriente y en este caso la vuelta, el ejercicio de uña es para un codo bien alto y trabajar bien el rolido. Volvemos al subacuático, favorece muchísimo la tracción, el momento de la propulsión, pero también la hidrodinámica, ya que aprendes a ser un poquito más hidrodinámico al momento de llevar los brazos adelante. Trabaja muy bien el rolido, ese movimiento de los hombros de un lado al otro y en este caso hemos hecho 300 metros de este ejercicio. Pasamos al ejercicio siguiente, atento aquí, con una pala y una aleta puestas del mismo lado, en este caso estamos en las dos calles, en las dos calles centrales que estás viendo ahí, de ida y de vuelta estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio, super brazada, super deslizamiento. Esto es casi un crawl normal, simplemente que la pala, al momento de finalizar la brazada, se queda un poquitito más de tiempo contra el muslo, contra la pierna. Vamos a verlo, es una brazada muy fuerte y queda ahí, es mínimo. Se hace una super brazada con la pala muy fuerte y un super deslizamiento con la pala tocando la pierna. Un ejercicio para trabajar la fuerza de un brazo, la coordinación porque también vamos con aleta y el deslizamiento. En este caso, hemos hecho 400 metros, 100 a un lado, 100 cambiando material al otro lado y volver a repetir, 100 a un lado y 100 al otro. Cada 100 metros, cambiamos material del lado. Es un ejercicio que hay que respirar por el lado donde no está la pala, lado opuesto a la pala. Entonces, cada 100 metros, tienes que respirar del otro lado y ayuda con la respiración bilateral. Ahí se ve bien la coordinación de Pedro cuando mete el patadón y desliza con la mano libre hacia adelante. Recuerda, cada 100 metros cambiamos de lado, se hace cómodo y deslizando bien. Aquí con Mario parece que hacemos nado sincronizado. Qué cómodo se va cuando uno hace técnica. Ahí la coordinación de Pedro, bien. Y nos vamos con el tercer ejercicio. Ojo aquí, hemos cambiado la pala de lado, es decir, vamos con material cruzado. Una aleta, una pala opuestas. En este caso, la ida y la vuelta son distintos y ahora te lo muestro bien. Ahí estás viendo la vuelta. En el caso de la ida, el brazo que no se mueve va recto adelante, solo se mueve el brazo de la pala. Estás viendo ahí, el brazo recto adelante, solo la pala. Al volver al revés, el brazo que no se mueve, al lado del cuerpo, como la mano cogiendo el muslo y respiramos por aquel lado, por el lado del brazo que no se mueve. La vuelta es bastante más incómodo, la ida es bastante más fácil. Ahí estás viendo, se desliza mucho más con el brazo adelante. Pero a la vuelta vas a ver que fuerza mucho el rolido. Para eso es este ejercicio. Para poder respirar hay que hacer un rolido muy fuerte, ya que se respira del lado del brazo que no se mueve. Y luego hemos continuado con el entrenamiento del día. Ahí lo estás viendo. Fueron cuatro series de 200 metros. De la siguiente manera. Las primeras, con una pala y una aleta opuestas, material cruzado, para nadar cómodos, marcando bien la coordinación. La aleta empuja la pala hacia adelante. Acuérdate que muchas veces lo dije. Es un crawl normal, cómodo, deslizando mucho, con buena coordinación. Hemos hecho 200 metros continuos a un lado. Paramos, descansamos un minuto, cambiamos material de lado, la pala al otro lado, la aleta al otro lado y 200 metros al otro lado. Mira Mario aquí debajo del agua. La aleta empuja la pala hacia adelante. Golpe cruzado, patada a un lado, patada al otro, con los brazos cruzados. Muchas gracias Mario, eres un máquina. Pronto lo veremos en el Ironman de Hawái, a Mario. Aunque no lo parezca, el ritmo de nado, en este caso fue de 1.19 cada 100 metros. Estamos nadando, por debajo de 2 minutos 40, los 200 metros. Y entre tanto entrenamiento amigo, ¿eres triatleta? Mira aquí arriba a la derecha, te dejo ese enlace, un vídeo de motivación que te va a poner muy loco. Va a ayudar mucho con la motivación para seguir entrenando y seguir progresando. Termino una serie, cambiamos de lado, ahora me toca tirar a mí y ahí voy. Con material cruzado, un lado cómodo, un lado técnico, un lado centrado en la coordinación. Hablaba con varios alumnos, preguntaba, te pregunto a ti, ¿qué porcentaje crees que tiene la cabeza, la mentalidad en el rendimiento deportivo? Del 0 al 100. ¿Cuánto crees que influye? 50-50, 80 cabeza, 20 cuerpo o 20 cabeza, 80 cuerpo. Mira, da igual la respuesta que sea. Te aseguro que ni tú ni nadie le dedica, aunque sea ese 20% a entrenar la cabeza. Ese es el gran error. Siempre entrenamos el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y olvidamos la cabeza. ¿Y sabes? Entrenando la cabeza puedes mejorar técnica. Eso es ciencia. Está demostrado y está estudiado con ejercicios, por ejemplo, de visualización que propongo en el método, en el curso Active Fullness. Puedes mejorar la técnica del codo alto sentado en el sofá de tu casa con los ojos cerrados. Y eso es ciencia. Por eso siempre insisto, hay que entrenar la cabeza. Nos estamos perdiendo, tal vez, el 50% de nuestro rendimiento. Por si quieres hacer este entrenamiento, fueron 4 por 200 metros. Los primeros 200 material cruzado de un lado. Los siguientes 200 material cruzado del otro lado. Siguientes 200 con las dos palas para relajar piernas y centrarnos en el tren superior. Y los últimos 200 sin material. Y terminamos una serie. Pequeño descanso y salimos a los 200 con las dos palas solamente. En este caso, las piernas se van a relajar un poquito más y nos centramos en la tracción del tren superior. En este tipo de series, donde uno no va a muerte, donde uno no va muy fuerte, recomiendo centrarse en contar abrazadas. Yo ahí iba, recuerdo que iba cómodo, iba entre 14 y 15 brazadas por largo, deslizando todo lo que podía, sin esforzar muy mucho. Es un consejo para cuando vamos sin material en las piernas. Y lo mismo en la serie siguiente. Cuando vas sin palas, también, el objetivo es deslizar, sentir el agua en las palmas de las manos, en los antebrazos, con el codo alto debajo del agua, e ir contando brazadas, para tratar de mantenerse en pocas brazadas, que no se disparen. Y ahí salimos a la última serie del primer bloque sin material. En este caso, este día, hemos hecho 3 bloques de 800 metros. Son bastantes metros, contando el calentamiento y los ejercicios de técnica. Nos acercamos cerca de 4000 metros. No es necesario hacer todo eso. Cada uno debe adaptarlo a su nivel. Puedes hacer un solo bloque, que ya son 800 metros, que está bien. Puedes hacer 2 bloques, que también está muy bien. O puedes hacer los 3 bloques y ya te vas a los 2.400 metros, solamente de calidad, haciendo series. Se pasa bastante rápido y bastante ameno, porque es muy variado. Material de un lado, material al otro, material solo en las manos, o sin material. Mira este vídeo que te dejo aquí arriba, también a la derecha. Hay que entrenar la mentalidad y el cuerpo se va a fortalecer todavía más. y listo amigos. Vamos a ir terminando. Recuerda los ejercicios de técnica, que cuando los hagas, tiene que ser muy lento, muy calmado, muy pausado. La técnica se hace con conciencia plena. Y listo. Gracias equipazo por tan buen entrenamiento. Gracias gentes por estar ahí. Y seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. Progresando... Ya... Pro Banders